Amigos televidentes, bienvenidos a TV GAN, la mejor vitrina ganadera de Colombia, lunes a viernes 6 a 7 de la noche por TV Agro, el canal que te acerca al campo. Los invito a que sigan en nuestras redes sociales, ¿cuáles son? Tenemos canal de YouTube, tenemos Twitter, Instagram y Fanpage en el Facebook. Allí nos encuentran como TV GAN Colombia, allí nos encuentran como TV GAN Colombia, en estas cuatro redes sociales. Síganos para que esté enterado de todo el acontecer de TV GAN. Igualmente los invito a que visiten nuestra página web www.tvgán.com.co Allí van a encontrar la información, tanto de los ganados como de los productos que tenemos disponibles aquí, en la mejor vitrina ganadera de Colombia. Nuestro correo electrónico es info arroba tvgán.com.co Por allí podemos hacer negocios sin ningún problema, nos escribe, nos pide la información, allí empezamos a hacer negocios sin ningún problema o si prefiere, nos llama al 516 9016, es en la ciudad de Bogotá, 031 516 9016. Es de lunes a domingo, 7 de la mañana a 7 de la noche. De una vez nos vamos para el oriente del departamento de Antioquia con el lote número 1. Recuerde amigo que usted puede ser su propio técnico, usted puede grabar sus ganados y enviárnoslo acá. Simplemente reciba o escríbanos para que reciba el instructivo para que lo haga bien. Aquí tenemos dos machos amigos, dos machos en el santuario Antioquia, dos tortes, guirolando de buen diseño y estado corporal, Mansito Cizano, Mansito Cizano 516 9016, TV GAN, la mejor vitrina ganadera de Colombia. Lunes a viernes, 6 a 7 de la noche, por TV Agro, el canal que te acerca al campo. La mejor vitrina ganadera de Colombia, TV GAN. 1.700, amigos, 253 es el número de referencia, 1.700 por cada uno, son 3.400. Aquí tenemos dos toretes, guirolando de buen diseño, estado corporal, Mansito Cizano Cizano, en 1.700 cada uno, 516 9016, TV GAN, la mejor vitrina ganadera de Colombia. 3.400.000 lote que queda disponible en nuestro portafolio. Nos vamos con el lote número 2. Este lote número 2 es el 224, recuerda que es muy importante el número de referencia, es muy importante el número de referencia, el lote es el 224 en la Victoria Caldas, en la Victoria Caldas a 5.000 pesos kilo, eso nos da valor por animal de, perdón, 1.770.000 pesos para un peso promedio de 354, aquí tenemos cimental por mestiza, una novilla preñada por monta natural de toro, con 4 novillas, perdón, preñadas por monta natural, de toro F1 cimental por Brahman Simbra, provienen de ato libre de Bruselas, tuberculosis y certificado en buenas prácticas ganaderas. Los animales fueron concebidos por monta natural, son hijas de vacas mestizas en toro cimental. 5.000 pesos por kilo, para un peso promedio de 354 nos da un valor por animal en promedio de 1.770.000. Eso quiere decir que el lote completico con ese peso de 3.54 se va por 7.080.000 pesos. Vamos a corte de comerciales amigos y ya regresamos con TVGAN, la mejor vitrina ganadera. Estás viendo TVGAN, la mejor vitrina ganadera. Pensando en los ganaderos que no han podido utilizar la herramienta y con el fin de seguir apoyando al sector pecuario en la disminución de costos, TVGAN lanza El Técnico es Usted. Una herramienta que le facilitará vender sus animales sin tener que desplazarlos de las fincas. ¿Le gustaría vender sus animales de una forma ágil, segura y desde su lugar de trabajo, oficina o finca? ¿Ha tratado de vender sus animales y no ha podido? ¿No tiene suficientes compradores interesados en su ganado? ¿No le ofrecen un precio justo? ¡Conviértase en técnico en tres pasos! Grabe los animales de acuerdo a las indicaciones dadas por el canal TV Agro. Diligencie los documentos solicitados por TVGAN. Envíe los videos, la información y documentación solicitada al correo electrónico info arroba tvgan punto com punto co. Recuerde amigo ganadero. Grabe, diligencie y envíe. Y en un 2x3 venderá sus animales a través de TVGAN, la mejor vitrina ganadera. Mayores informes. Call Center 516 9016. Celular 320-851-2176. O al correo info arroba tvgan punto com punto co. Señor ganadero, regresan a TVGAN los productos para desparasitar y mejorar el estado de sus animales de levante y ceba. TVGAN, la mejor vitrina ganadera, le trae el super combo de carne TVGAN. Aproveche esta gran promoción hasta agotar existencia. Desparasite su ganado de carne y aumente la conversión de alimento en carne. Compre 4 frascos de ivermectina 3.15 de 500 mililitros. 4 frascos de 500 mililitros de promotor de crecimiento. Y 4 litros de cipermetrina. Y reciba gratis uno de nuestros fabulosos obsequios. Una silla de montar de trabajo mesasee. O un tereque sabanero de paseo. O un multi room sound samsung. Llame ya a los números telefónicos 516 9016 en Bogotá. O al whatsapp interactivo 328 51 21 76. Y compruebe que esta promoción solo la tiene TVGAN. La mejor vitrina ganadera. Amigo ganadero, ¿busca un desparasitante para sus vacas de leche o doble propósito sin retiro en leche? Desparasite con fe en vendasole oral y ahorre dinero. Mejore la condición corporal y la producción de su ganado de leche o doble propósito. TVGAN le ofrece el combo lechero TVGAN, en donde podrá ahorrar hasta un 45%. Con el combo lechero TVGAN, desparasite y remineralice su ganado lechero. Por la compra de 6 litros de fenbendazol oral con cero residuos de leche. Reciba totalmente gratis 20 calcios inyectables de 500 mililitros con sus venoclisis. Recuerde, se ahorra hasta un 45%. Llame ya a los números telefónicos que aparecen en pantalla y compruebe que esta gran promoción solo la tiene en TVGAN, la mejor vitrina ganadera. Pregunte también por nuestro combo para ganado de carne y nuestro combo de equinos solo por TVGAN. 516 9016 en Bogotá o al WhatsApp interactivo 328 51 21 76. Cuxbarna y TVGAN le traen la poderosa motosierra multiusos Cuxbarna 365. Esta extraordinaria motosierra finquera de uso profesional típico está diseñada para el corte de maderas duras, acerrío y tala. Ha sido desarrollada en estrecha colaboración con usuarios profesionales que trabajan en las condiciones más exigentes. A nivel forestal es una máquina capaz de ofrecer un rendimiento alto en corte de diámetros medio-altos. Aproveche esta gran oportunidad y llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla. Además, por la compra de este producto le obsequiamos un cuarto de aceite y un fino machete. La motosierra Cuxbarna 365 es el equipo ideal para la finca, para las labores arduas que tenemos en el campo colombiano. Es una máquina versátil, económica en combustible, muy rápida en el corte y sobre todo que tiene un sistema antivibratorio que permite que el usuario trabaje con comodidad. Motosierras Cuxbarna 365, alta potencia, bajo costo y excepcional versatilidad. Pedro, durante años ha tratado de buscar promocionar su ganadería de forma económica y con gran impacto de recordación sin obtener buenos resultados. Luis está cansado de invertir grandes sumas de dinero en publicidad para su empresa agropecuaria y no encontrar cómo retornar su inversión. Hace un año Horacio a través de un amigo conoció TVGAN, la mejor vitrina ganadera del país, y se vinculó con la gran promoción publicitaria de la siguiente manera. La hacienda El Encanto pone a disposición de los ganaderos del país embriones, semen, novillas, toretes y hembras preñadas de diferentes razas bovinas. Todos nuestros animales están certificados según su asociación y los premios en exposiciones demuestran el valor de nuestra genética. En la actualidad la empresa de Horacio se ha convertido en un negocio próspero en cuanto a la comercialización de sus productos y animales. Si usted es un ganadero como Horacio y quiere incrementar los ingresos de su ganadería o empresa agropecuaria, invertir en una publicidad directa, económica y dirigida a un público objetivo, TVGAN le dice cómo. Para mayores informes, inscríbanos a info.tvgan.com.co, al teléfono 320-851-2176 o a nuestro call center en Bogotá en el 516-9016. No se pierda esta gran oportunidad.